¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Si es la primera vez que ves este video y te preguntas ¿Quién es esta mujer? Soy Gabriela Ávila y me encanta hacer videos de belleza y bienestar. Antes de comenzar y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal de este lado, está mi carita, púlsala y activa la campanita si te sale, porque la verdad no sé si te sale o no te sale, para que cada vez que yo suba video YouTube a ti te envíe una notificación. Ya sabes que publico miércoles y domingo, si no lo sabes también te lo estoy diciendo. Y este es uno de los videos que más me gusta hacer, que es el video de compras. Siempre estoy comprando una cosita por aquí, una cosita por allá y las voy acumulando. Y bueno, no les miento, una que otra también las voy utilizando. Y de esa manera también en este video les voy a dar una que otra reseña y primera impresión. O la impresión que tengo de ese producto, pues ya habiéndolo utilizado varios días. Espero que alguno de esos productos te llame la atención de ser así, por favor coméntamelo. Para entonces yo comenzar a hacer reseñas y contarles un poco cómo funciona cada uno de estos productos. Algunos de maquillaje, otros de cuidado personal, otros también de cuidado para la piel. Es un video bastante variado, está bastante entretenido, creo que te va a gustar. Y te lo dejo a continuación. Lo primero que tengo aquí es este producto de J.Cat Beauty, que ya me han visto utilizar en otros colores. Estos son los Prismetal Chrome Eye Mousse. Estos productos son unas sombras en crema súper bonitas, súper pigmentadas. De verdad que tienen una calidad altísima, chicas. Se los recomiendo. Este producto tiene una consistencia bastante cremosa que al aplicarla sobre nuestra piel queda muy, muy pigmentado. Y en la medida que lo vayamos difuminando se hace el brillo cada vez más sutil. Miren qué cosa tan bonita. Y este lo compré en este color Champagne Whisk. Este color está súper bonito y me llamó muchísimo la atención porque es un básico. Con este producto podemos dar unas iluminaciones súper bonitas en nuestros ojos. Y lograr un maquillaje llamativo sin que se vea súper, súper exagerado. Este ya lo estuve utilizando y lo pudieron ver en el video de iluminación para rostro. Y es un maquillaje bastante sutil. Pero con un toque de este color que la verdad fue suficiente para que se viera muy, muy bonito. Seguimos con las sombras en crema. Y tengo esta de Revlon, esta Color Stay. Y esta la he visto en muchísimas reseñas. Esto no es un producto nuevo. Yo no lo había utilizado. Este es el número 705 que es como un color Champagne. Miren qué bonito está. Y este, chicas, lo tengo ahorita aplicado en los ojos. La iluminación de mis ojos la tengo hecha en esta parte del párpado móvil con este producto. Este es mucho más sutil. Es un producto un poquito más seca su consistencia. Pero de verdad que tiene un brillo muy, muy elegante. Se ve bien bonito a la hora de aplicarlo. Y si lo difuminamos más, este va perdiendo como la intensidad, obviamente. Pero no deja de destacar. Creo que es un buen producto. Este me parece que puede funcionar mucho mejor si lo aplicamos a manera de prebase de ojos. Y luego aplicamos una sombra doradita, color Champagne. Eso fue lo que yo hice para lograr este look. Está bueno. La verdad, esperaba otra consistencia. Lo voy a seguir usando porque sí me dio un efecto iluminado. Pero no demasiado exagerado. Se ve muy elegante este maquillaje. Se ve muy sutil. Trae una pequeña brochita aquí también. Y la verdad, si se los recomiendo, está interesante. Les voy a estar dejando los precios de todos estos productos. Este lo compré en Soriana. También en Soriana estuve comprando este Eye Studio de Maybelline. Como saben, este es mi delineador en gel favorito, en crema. Entonces estuve comprándolo en el color café, color marrón. Y lo tengo aplicado acá en los ojos porque este tipo de delineado café le da un toque bastante sofisticado, sutil. Sin dejar demasiado marcado tus ojos, el delineado de tus ojos, para que la mirada no se vea tan dura. Este color es ideal para chicas de ojos verdes, de ojos azules. Se ven súper, súper bonitos los delineados en color café. Y nosotras, las chicas de ojos oscuros, también lo podemos aprovechar cuando lo acompañamos así, con un maquillaje dorado bastante iluminado, que les parece, les gusta. Si quieren ver el paso a paso de este maquillaje, déjenmelo en la caja de comentarios. Y se los vuelvo a hacer para que puedan lograr este look. Que bien pudiera ser un look para el día, para la noche, de acuerdo a la intensidad de los colores. Se me hizo súper, súper bonito. Y ya me han visto utilizar esta base de Bisú muchísimo. Se me acabó y la tuve que volver a comprar porque es uno de los productos que, a pesar de su costo, valen muchísimo la pena. Es el tono 8, el color avena. Es un producto maravilloso de Bisú. Creo que es la primera base de baja gama que compro de nuevo. Que se me acaba el producto y lo vuelvo a comprar. Quedo tan conforme con el resultado de este producto que lo volví a ver. Esta la compré en Trendy y la compré porque es súper económica, recomendadísima esta base de Bisú. Y como me han pedido muchísimo que les haga reseña de la base de Wet n Wild, aquí está. Aquí la compré. De hecho, la tengo aplicada en el rostro. Me encantaría hacerles un video hablándoles específicamente de esta base. Si quieren verlo, déjenmelo en la caja de comentarios. Es un producto muy bueno, muy económico y me gustaría ponerlo a prueba. No les hago una prueba en este momento porque yo al ratito tengo que desmaquillarme para irme a trabajar. Pero creo que esta base va a ser una de esas que al acabar se podría volver a comprar. Si quieren saber más, déjenmelo en la caja de comentarios. Y yo con todo gusto les preparo una prueba y a ver qué tal funciona. Si oxida, si no se oxida. Qué tal con los poros, cómo se comporta. Pero hasta ahora, súper recomendada. Pasamos a este set de brochas de Eco Tools que me pareció súper funcional, chicas, porque estos son ideales para viajar. Cuando vamos a viajar no queremos llevar muchas cosas y este tipo de brochas son perfectas porque son solo dos, pero tienen cuatro puntas. Entonces vamos a conseguir un look completo solamente llevando estas dos brochitas. También me gustaría ponerlas a prueba, trabajar con ellas, a ver qué tal funcionan. No son las más económicas, pero bien podrían valer la pena si tú no tienes brochas. Esto podría ser un buen set para comenzar. ¿Quieren ver qué tal funcionan? Déjenmelo también en la caja de comentarios y les preparo un videíto probando estas brochas de Eco Tools. Y me paso ahora a la marca Mumuso. Esto es una marca coreana que ya varias personas me habían comentado que hiciera alguna reseña. Me fui a la tienda. Esto fue en el Forum Buenavista, en la Ciudad de México. Encontré esta tienda. Creo que no es la única que hay. Hay varias. Pero la que me queda a mí medianamente cercana es esta. Entonces fui porque me hablaron del maquillaje de Mumuso, que maquillaje coreano, que está bien bonito, que no sé qué, que no sé qué. Me fui a la tienda y la verdad que del maquillaje no compré nada. Porque creo que es maquillaje para chicas con tonalidades de piel no muy latinas, la verdad, mis chicas. Son unos colores, siento que son muy pálidos. Hasta un poco grisáceos. Y yo honestamente no encontré ninguna base que me funcionara bien con mi color de piel. Al igual que las sombras, había unas sombras muy pequeñitas, con colores muy brillantes, muy shimmer. Y yo no soy tan fan de ese tipo de sombras. Prefiero una paleta donde haya una mezcla de una de otras. Ahí no conseguí. Los labiales se me hacían que eran más lip balms que labiales con poca pigmentación. Los productos para cejas, creo que tampoco eran los colores. O sea, en fin, yo la verdad no di bien con bola en la tienda por la parte de maquillaje. Pero encontré otras cosas súper lindas que creo que son bien interesantes de conocer. Y aquí se las voy a presentar. Lo primero que me llamó la atención fue este juego de esponjitas. Que están bien, bien interesantes. Porque esta parece como un sello. Y me gusta mucho porque pudiera ser muy, muy buena para terminar de sellar la base. Y luego una mini, mini esponjita como para aplicar corrector. Y esta otra también pudiera ser perfecta para llegar a puntos del rostro. Que queramos difuminar mejor algún producto líquido. Están muy, muy buenas. Costan unos 59 pesos. Eso tiene esta tienda que es súper económico. Y la presentación está súper bonita. Dice que se pueden usar secas o húmedas. Las quiero poner a prueba. También las voy a estar utilizando a lo largo de los siguientes videos. Y les voy a estar comentando qué tal con estas esponjas. Mumuso tiene una selección grandísima de cuidado para la piel. Y lo interesante es que todo está en coreano. Así que básicamente no se entiende mucho. Pero estos son unos parches que se colocan también debajo de la ojera. O mejor dicho, en la ojera para hidratar. Entonces yo estuve buscando este que dice firmeza y reparación. Mascarilla para ojos. Es lo único que dice en inglés. No crean que hablo coreano. No, todavía no. Dice además que hidrata y que reduce la aparición de pequeñas líneas de expresión de arrugas. Entonces obviamente todo lo que diga que reduce arrugas o que las disminuya o que las elimina. Hay que usarlo. Si no me vayas a decir que no. Entonces voy a estar utilizando estas. Podría ir preparando un video para ver qué tal funcionan. Y darles unas impresiones finales luego de que las termine de aplicar. Y estas costaron $119 pesos. Están súper económicas. Creo que traen cuatro mascarillas. Aquí dice. Muy bien. Mis amores, estos son mascarillas. Parecen pastillas de menta, pero no. Son mascarillas y vienen en esta presentación seca. Vamos a abrirlas ahorita para ver qué tal. Porque están muy interesantes. Aquí, fíjense qué bonito está eso. Dice Compressed Facial Mask Box Packed. Entonces traen estas cositas de aquí. Esto es una mascarilla. Miren qué cosa tan interesante. Está dura. Traen luego esta vasijita. Esta tacita tan bonita. Se coloca aquí. La sacamos del plástico, obviamente. Y esto hay que hidratar. Y luego ahí aplicamos la mascarilla en el rostro. Tengo que leer bien porque en la tienda me dijeron que esta las podía hidratar con leche, con miel, con agua termal. Son 35 capsulitas o 35 mascarillas por $59 pesos. Si quieren ver entonces una reseña de este producto. Yo creo que este sí vale la pena que le hagamos un video para ver cómo funcionan. Porque debe ser súper interesante ver cómo se hidrata la mascarilla. Y cómo funciona en el rostro. Para ver qué tal funciona, si hidrata o no hidrata. Y bueno, son 35 piezas por $59 pesos. Díganme si no es una maravilla. Esto está genial. Este spray para el rostro de rosas. Está súper, súper rico. El olor está buenísimo como para refrescar también el maquillaje con el paso del día para que no se vea la piel reseca. Este está buenísimo. Tiene un olor delicioso. Y dice que es un spray de rosas regenerante. Este también lo voy a estar utilizando con el paso de estos días. Dice que hidrata, repara y alivia la piel. También mantiene la hidratación. La limpia y la mantiene lustrosa. ¿Qué tal esto? Y también le da un poquito de iluminación y de humectación a la piel. Muy bien, lo voy a estar utilizando. Me gusta muchísimo también el agua de rosas. Esta de Mumuso costó $119 pesos. Y miren esta cajota de cotonetes y sopos. Q-tips, como ustedes les digan. Como le dice usted al cotonete. Nosotros le decimos y sopos. Y fíjense que lo compré primero porque está muy económico. Me costó tan solo $49 pesos. Y son muchísimos. No sé la verdad cuántos traen. 800 piezas. Esto me va a durar fácil dos años. Eso sí me maquillo. Eso sí lo utilizo para limpiar mis oídos. Que debo confesarles que soy adicta a la limpieza de oídos. Y eso no se debe hacer. Y lo que más me gustó también de esto, obviamente, es la cajita. Este me encantó porque aquí puedo guardar luego que se acabe. Tengo que esperar un buen tiempo para que eso pase. Productos, por ejemplo, sombritas pequeñas o productos así pequeñitos como este. Puedo utilizarlos aquí. Miren qué bonito está. Esto fue lo otro que compré en Mumuso. Y creo que eso fue todo lo que compré en la tienda. Espérenme. Así es. Eso fue todo lo que compré. Y también en H&M, el día que estuve comprando un poco de ropa. Que ya se los mostré en el video de ropa. Se los voy a estar dejando por acá por si quieren verlo. Compré esta esponjita que, bueno, a mí la verdad las esponjas de H&M me encantan. Me fascinan. Esta costó $49 pesos. Esta creo que me va a encantar también. Está suavecita. Maravillosa. Fíjense que aquí tengo esta. También es de H&M. Y son una cosa deliciosa. Esto difumina muy bien. La voy a estar utilizando. Compré muchas esponjas este mes. Pero bueno, la verdad es que es un recurso que nunca está de más. Por aquí tengo una caja. Entonces voy a estar sacando estos productos. Este es de Garnier. Este es un reparador de daño. Borrador de daño, dice. Este es un acondicionador fortificante para un largo perfecto. Yo tengo mi cabello súper largo. Chicas, yo no uso extensiones. Afortunadamente Dios me dio la dicha de tener bastante cabello. Y lo cuido mucho. Trato de no cortármelo en capas. Tengo de hecho mucho tiempo tratando de dejarlo crecer. Y por eso ahorita lo tengo largo parejo. Pero para tener un cabello largo hay que cuidarlo demasiado. Entonces también tengo ese producto. Y tengo este otro. También de Garnier Fructis. Borrador de daño largo perfecto. Crema para peinar fortificante. Tiene biotina. Este es para cabello dañado. Honestamente no soy tan tan fan de las cremas para peinar. Creo que esto funciona mucho mejor en cabellos ondulados. Voy a estar utilizando entonces estos dos productos. Y luego que tenga ya una idea establecida. De si me funcionaron o no. Se los voy a contar. Y también de cuidado personal. Y este producto ya tengo ratito. Tengo ya un par de semanas utilizándolo. Y se los recomiendo mis chicas. Este es un desodorante mineral. Esto es para mujeres. Y esto no tiene nada, nada, absolutamente nada de olor. Es un producto que no contiene parabenos, ni clorhidrato de aluminio, ni alcohol, ni perfume. No mancha la ropa. Este tipo de productos están hechos a base de alumbre. Y déjenme ver acá. Dice agua, bidestilada, alumbre de potasio, extracto de hoja de neem. Y esto es básicamente un spray que se aplica como un desodorante normal. Esperamos que se seque. Es maravilloso, chicas. Los antitranspirantes son los que utilizamos para no sudar. Ya saben que hago televisión. Y lo ideal es que no sudemos haciendo televisión. Este tipo de productos contienen aluminio. Y el aluminio se queda en tu cuerpo. Y algunas personas lo han asociado con el desarrollo de cáncer de mama. Y pues la verdad es mejor evitar este tipo de productos. Y siempre he estado buscando alternativas más naturales. Este lo voy a investigar porque aquí dice que tiene alumbre de potasio. He utilizado la piedra de alumbre también. Y funciona súper, súper bien. Pero hay un compuesto de la piedra de alumbre que no es tan recomendable utilizar. Sin embargo, esto es muchísimo más noble que un desodorante común. Si quieres darle la oportunidad a un producto que sea menos agresivo con tu cuerpo. Este puede ser una opción. Es de la marca Bienestar. Se llama NIMEFRE. Y está buenísima. Es una bruma muy, muy sutil. Y funciona a la perfección. Me recomienda visitar. Y ya saben que soy una adicta a las paletas de sombras. Y tengo esta de la marca Glitter Eyes. Es la paleta Unicorn. Y esta paleta la compré hace tiempo, 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 tiempo. Y la tengo guardada desde hace rato. Y chicas, no la he estrenado. Miren qué bonito espejo. Es un unicornio. Y trae entonces estas sombras que son bastante, bastante brillositas. Con efecto un poco más de glitter. Estos glitters creo que no me van a gustar mucho porque creo que son... Bueno, esto es diamantina, básicamente. Y esta no me va a encantar, la diamantina. Pero sí quiero darle una oportunidad a estas sombritas. Vamos a hacer un swatch acá. Aquí otro con este. Y aquí otro con este. Eh, no me encanta. Pero bueno, ya saben que los swatches no necesariamente tienen que dar el resultado final de una paleta. Esta se la compré a una de las compañeras de maquillaje en TV Azteca. Está bien bonita. Me gusta mucho. Este color está bien lindo. A ver si este... Ah, este sí me gusta. Este está bien bonito. La quiero poner a prueba. La quiero probar. Si quieren una reseña de esta paleta. Voy a preguntarle a ella dónde la adquirió. Probablemente en el centro de la Ciudad de México. Y les voy a estar dejando la página web de esta marca para que la podamos investigar un poquito. Yo no la conozco, honestamente. Ya saben que soy fan de darle la oportunidad a productos nuevos, económicos. Porque podemos encontrar una joya por ahí. Para el rostro también compré esta Eye Mask Hot & Cold. Esta mascarilla es para relajar el rostro, para desinflamar. Es una mascarilla que se puede utilizar tanto fría como caliente. Y trae estas esferitas de gel. Se abre por aquí. Y asumo que la parte suavecita es... O sea, esta de aquí es la que va sobre nuestro rostro, ¿verdad? Y estas esferitas, bien sean frías o calientes, nos van a proporcionar el descanso. ¡Ay, mira qué bueno está esto! A mí me había dicho la chica, esta la compré en Bellissima, que también alivió el dolor de cabeza, pero no me dijo migraña. Y a mí a veces me da migraña. Entonces esta definitivamente la voy a llevar a mi congelador, porque sé que el uso que yo necesito es frío. La voy a tener ahí para casos de emergencia preparada y lista para atacar mis migrañas, que espero que no me den más nunca. Y por último, pero no menos importante, tengo este producto que se lo compré también a una de las chicas de maquillaje y peinado. Este producto es hecho en México, es de la marca Júvenes y está bien padre este producto, está bien chévere, como diríamos en Venezuela. Este es para piel mayores de 27 años y bueno, ya saben, yo tengo 33 y estoy haciendo todo lo posible por seguir pareciendo de 20. Ya quisiera, déjenme con mis ilusiones. Este producto está bien, bien bueno porque trae estas dos cositas. Esto es un eye stick y si lo ven húmedo es porque sí, en efecto, esto estaba en el congelador. Lo saqué un momentito nada más para grabarles este video. Este producto se pone aquí, esta parte se pone aquí, se va empujando y sale el producto por acá, la crema, y se aplica de una forma específica en el rostro. Y este producto dice, su fórmula original le dinda tratamiento penetrante, limpiador reafirmante, evita el sudor, limpia las imperfecciones de la piel dejando un rostro nítido. Su efecto frío optimiza el proceso de vascularización, lo que ayuda a desvanecer la grasa de tu rostro, además de mantener una agradable temperatura en la piel. Se aplica por las noches, un día sí, un día no. Yo no tengo la piel tan grasosa, mi piel es de normal a seca más bien, entonces me preocupa que esto me vaya a resecar. Pero bueno, vamos a utilizarlo, tampoco la cantidad es demasiado grande. Y creo que eso fue todo mis chicas, no sé si se me quedó algo pendiente de ser así, se los voy a dejar entonces para el mes que viene. Espero que les haya gustado, espero que alguno de estos productos sí tenían alguna intención de comprarlo. Y quieren conocer cómo funciona, por favor déjenmelo en la caja de comentarios para comenzar por ahí, para hacerles reseñas, para ver qué tal funcionan, si vale la pena o no vale la pena, pues adquirir, hacer el gasto y comprarse alguna de estas cosas. Antes de irme te recuerdo que por favor te suscribas al canal, ya sé que muchos de ustedes están viendo los videos sin suscribirse, que están pendientes de mis publicaciones, pero aún no se suscriben, esto es gratis mis chicas. Y me ayudan muchísimo con su suscripción y también regalándome un like en este video si te pareció útil. Gracias a todas las chicas que siempre se comunican conmigo, que video tras video me dejan sus saludos, su comentario, que les encanta el contenido que les estoy presentando. Para mí es un gusto, es un placer compartirles lo poquito o lo mucho que sé de maquillaje, de belleza, de bienestar. Y por supuesto que tengamos una opción para conocer productos de bajo costo, tal vez otros no tan económicos, pero para saber si vale la pena hacer el gasto, adquirirlos. Hasta aquí llegó este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.